No intento ser más tus intentos No hay quien nos enseñe a confiar No hay quienes no pueden da igual Si no pudimos ver más allá del sol Más allá del mar Más allá de Dios No intento ser más tus intentos Si el silencio no ha logrado nada Entre dos almas no hay más nada Que palabras puedan explicar Será mejor mi soledad Después de todo es quien me sigue A donde quiero ir Será mejor siempre seguir Lo que ocurre nunca ocurre porque sí Lo que ocurre no hay más nada Será mejor siempre seguir Lo que ocurre nunca ocurre porque sí No intento ser más tus intentos No puedo obligarte a confiar No puedo, no debo da igual Si no pudimos ver más allá del sol Más allá del mar Más allá de Dios No intento ser más tus intentos No intento ser más tus intentos Gracias.